Hola, bienvenidos una vez más a Revienta Reboon, estamos aquí en DCS World y hoy no estamos en un Mirage 2000 vamos a estar primero me hace falta ver el planificador porque quiero enseñaros una cosa la misión de hoy a alguna gente lo llama bombardeo de precisión el manual no lo llama, yo realmente no estoy seguro de llamarlo bombardeo de precisión, pero bueno, voy a dejar un poco en el aire entonces, quiero que veáis la misión, este es el avión, aquí lo tenéis, vale, y vamos a ir directamente al WP2, seguramente el WP1 lo obviaré y en el WP2 voy a poner un valor de inicial que si ya me lo sé de memoria, lo pone en el briefing, pero bueno, para que veáis de dónde sale vale, ese valor va a ser desde aquí hasta este bombardeo, vale, son 6 millas en rumbo 216 vale, de acuerdo, no es una misión, me la he inventado, simplemente es, quiero mostraros una otro tipo de bombardeo que existe, pero se basa al fin y al cabo en CCIP o CCRP pero tiene una ayuda a esa bombardeo, la idea como podéis ver es dirigirse a un WP2, un WP2 que va a estar situado en un sitio reconocible, en este caso veis que es un puente y es un puente de tren, no es un puente normal como puede ser este, es un puente de un tren así que vamos a entrar en cabina, vamos a verlo y vamos a ver qué es lo que os quiero mostrar, ¿no? bueno, pues ya estamos aquí otra vez, no en cabina, pero para que veáis un camo que me gustó a mí, aunque tiene el bug este que últimamente tiene los camos porque ha cambiado algo ahí en el sistema de skins y ahí veis que es un mirage ruso, o sea, me gusta el camo, mola bastante, aunque tiene pegatinas de las fuerzas energéticas y no sé qué o francés ahí se ve, pero mola, ¿sabes? si no tuviese esos pequeños fallos, que simplemente es tocar un archivo y tal, mola, me gusta el hito negro y tal, y luego llevamos para que veáis dos bombas 4 MK82 SE, que son las que están en los planos, vale, en ambos lados y 4 MK82 normal y corriente bueno, estamos en la camina, quitamos la pausa y vamos a, primero de todo, ya esto lo hemos visto en el ramp start, haré un vídeo más adelante sobre ello no sobre ello en particular, sino en profundidad de esta consola vamos a irnos al WP2 en prep, preparación y voy a introducir el valor que os he dicho antes en el mapa vamos a irnos al WP2, 2, 1, 6, y a una distancia de 0,6 millas vale, eso sería para el WP2, entonces, quito el zoom, volviendo lentamente vamos a seleccionar Master Arm On y me da igual qué bomba seleccionamos, BL o BF vamos a activar el radar, por supuesto, eso sí, nos hace falta siempre para los bombardeos vamos al piloto que se vea y bueno, pues RS también en principio, quiero que veáis que aquí no me sale ninguna lectura bueno, el altímetro siempre hay activado no me sale ninguna lectura porque estoy en el WP1 estamos en el WP1 así que faltan 6 millas hacia el WP vamos a esperar para que salga automáticamente el WP2 y ahí vamos a ver que en el siguiente WP si me sale una lectura porque en el siguiente WP es el que he creado ese offset ese WP offset que ya vimos hace tiempo no sé si lo recordaréis que hicimos un offset para el TACAN por ejemplo en este caso la idea es tener el WP2 en esta misión para el inercial asegurarte que está alineado en este caso el inercial está alineado porque acabamos de entrar en vuelo hace un minuto y medio cuando llevas ya media hora volando más o menos ya tienes errores considerables de posicionamiento de los WP pero en este caso que acabo de entrar en vuelo no hay ningún error no va a pasar nada por lo que vamos a hacer un poco para que no se haga pesado el objetivo está por aquí y el puente tiene que estar más o menos frente vamos a bajar de altura porque nos interesa el procedimiento que voy a hacer ahora va a ser muy por encima en otro video lo veremos el procedimiento de alinear el inercial para recuperar el alineamiento estamos a punto de llegar al WP2 estamos a 0,3 millas y nos salta por favor o tendré que saltarlo yo doble clic en el siguiente WP2 y ya voy a ir buscando y voy a pausar porque como están pegadas las cosas fíjate que estoy a 3,4 millas fijaros que en este WP2 me sale la lectura P1 vale P1 no sé qué puede significar no sé el manual no me dice nada no lo sé vamos a entrar en ese modo aquí me pone una BZ1 creo que es la nomenclatura ahora lo confirmo y en GDADDISPLAY fijaros cómo está la lectura no hay nada no hay nada en el otro mundo vamos a tomar una bomba que usa CCRP porque me gusta más sinceramente ahí estamos la X por falta de velocidad recordadlo y el WP2 no lo veo pero lo vamos a ver en breve porque estamos por debajo de esas 10 millas vamos a buscar el WP2 que la caseta me indica dónde está el WP2 y entro en el modo P1 o sea, fijaos el WP2 ahí tengo el WP2 vamos a ver el WP2 fijaros que aunque el WP2 estaba diciendo que estaba en un puente en el mapa fijaos que también hay errores de precisión en el mapa malo siempre hay que saber las coordenadas pero bueno voy a activar el WP2 el WP2 el WP2 el WP2 ha cambiado el WP2 el WP2 el WP2 el WP2 y el WP2 ZB1 el WP2 ZB1 creo que está buggeado es más juraría porque ahora mismo el comportamiento de ZB1 aunque está apagado no tiene el WP2 no tiene el WP2 el WP2 aunque está apagado no tiene el WP2 la representación del WP2 es encendida entonces ahora voy a pausar el WP2 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 desaparece abajo y se va arriba podría ser una opción pero la cuestión es que si está apagado el WP2 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 cuando está apagado aquí no tenemos lectura porque la lectura de 6,4 ahora mismo no es la de el WP2 porque con esto vamos a apuntar en este modo no en ZB1 cuando está bajo el rombo lo vamos a poner en mi caso en el puente y una vez que lo tengamos en el puente vamos a pulsar este botón el WP2 y después le damos a validar y nos validará la información eso es lo que sirve lo veremos en otro vídeo pero lo que va a hacer es si un WP2 en el plan de vuelo cuando despegaste tenía que estar encima de ese puente y cuando llegas porque has volado mucho tiempo una hora de viajar normal que el WP2 se desaline y tú tienes un puente que siempre está en el mismo sitio entonces el WP2 y el WP2 hace sus cálculos para reposicionarse para quitar los errores pero lo digo lo veremos en otro vídeo entonces los datos estarán bien y el siguiente WP2 con el WP2 será correcto no tendrán esta desviación en este caso esta desviación no es debido a la navegación es debido a la malla del terreno de DCS que tú no puedes elegir cada punto si no puedes elegir si no puedes elegir si no puedes elegir la malla de DCS vamos a hacer el procedimiento activo ZB1 y voy a poner el rombito encima del del puente el puente está aquí activo y bajar un poco ahora voy a esperar a que el puente llegue al rombito y cuando llegue al rombito voy a tener preparado el ratón y mirar el botón para pulsar el botón esto sería bueno tenerlo en el teclado bueno, pues ahí lo he pulsado lo he pulsado todavía no he validado la información pero aquí me han salido unos valores que viene siendo la distancia pero esto no puede ser una milla son valores de la diferencia de donde está puesto el radar este rombito es donde está mirando el radar a donde está el el white point que tú tienes entonces ahora le voy a validar y una vez que le voy a validar ese white point no lo vamos a ver luego haré otra pasada para ver dónde está el white point ahora está a la izquierda del puente según vas hacia el mar y mi objetivo ahora mismo está en 261 o 6 millas para allá pues ya os digo lo que va a pasar una vez que sobrevuelve este white point automáticamente al estar en modo P1 me va a saltar el offset que yo tengo programado y entonces la caseta me va a indicar hacia el offset que automáticamente se ha puesto no tengo que hacer nada automáticamente como veis como veis ahí está el offset ahí está nuestro objetivo entonces se considera un bombardeo de precisión porque te obligas a ese white point que tienes a hacer un update con el objetivo como puede ser un puente un valle muy pronunciado el único árbol que hay en el desierto cualquier cosa entonces deberíamos ver que está nuestro objetivo que ahí está nuestro F117 que hemos plantado y le soltaríamos las bombas en el modo que quisiéramos vale y ahora vamos a ver no he soltado ninguna bomba porque no se ha configurado las bombas se configuran aquí y eso es lo que es este modo P1 no sé qué nombre darle ya cuando publico el vídeo el nombre me gusta más y vamos a volver al white point anterior al white point 2 que ahora mismo todavía tenemos puesto el P1 así que la casa nos está indicando el P1 donde vamos a bombardear que podemos hacer para salir del P1 bueno pues tan simple como pincharlo y así se desconecta vale bueno vamos a pinchar en P1 pincho en P1 y ya tenemos nuestro white point 2 y ya tenemos nuestro white point 2 si yo la pincho otra vez en P1 me va a hacer lo mismo va a esperar me sale el rombito aquí para que no forzarme porque es el piloto si no le dices al botón no te obligas y puedes sobrevolar el white point tranquilamente que te cambia al al P1 al precision point o como quieras llamarlo y ya bueno lo veríamos ahora vamos a ver dónde se ha alineado el white point yo no veo ningún puente ¿Vosotros veis un puente de un ferrocarril? no está puesto el white point no porque es cierto hay un puente aquí el puente del ferrocarril es este entonces habéis visto que el tema de alinear el white point es realmente impreciso vale fijaros aquí el slant range va a ir con respecto a esto a ver me quedaré y lo comprobaré hay pausa pues si estoy a 2,7 km y estoy a 1,1 millas una milla viene siendo 1,8 km bueno no es preciso el cálculo pero normalmente el cambio es así entonces es imposible que sea donde vaya a caer la bomba con lo cual corrobora que el slant range en este modo hace caso donde está el radar mirando bueno fijaos que una vez que hemos llegado parece que más o menos el white point se ha quedado ahí no se ha movido vale sí que está preciso la situación espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado el vídeo ya os digo que los usos de este modo es un poco vuestro libre albedrío porque para mí un lumbar de precisión se van a meter unas coordenadas podríamos meter las coordenadas en el propio white point 2 y el propio white point 2 podría ser el objetivo podríamos hacer un alineamiento por ejemplo en el white point 3 el white point 3 es el que tienes un puente una presa o algo destacado para asegurarte que está bien y luego en el white point 4 simplemente navegar el white point 5 es el objetivo con sus coordenadas perfectas también se puede hacer así o se puede usar este método que te obliga a llegar a un white point para desviarte vale la única que este método te saca de tu ruta te hace fuera de la ruta es el único problema que veo si alguna vez te pasa esto de que tienes el ccp o arriba eso es porque el radar no está viendo el suelo estoy con el morro mirando para arriba pues no está viendo el suelo ahora que llega el radar llega a su límite por debajo lees el suelo te lo pone normal así que no te asustes y aquí hace estas cosas raras porque bueno el radar no termina de calcular cómo tiene que ser y ahora que tiene más impacto más difícil el suelo tiene ahí donde tiene que ser espero no haberme enrollado mucho es un modo curioso para que sepáis tocar más en profundidad los sistemas así que lo dicho un saludo darle a like suscribiros y seguir haciendo videos saludos chau chau no se te olvide de darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los gracias directos a mis secciones y videos anteriores y y y y y